Francia prolongará el confinamiento. Inicialmente previsto hasta el 15 de abril, será ampliado por un periodo que el presidente francés Emmanuel Macron detallará el lunes que viene. Hasta el momento, Francia ha registrado 10.869 muertes por coronavirus, de ellas 541 este martes. Los ayuntamientos toman la iniciativa. El de Niza obligará a los vecinos a llevar mascarillas en los espacios públicos. En contraste, en Italia se mantiene la tendencia de los últimos días de reducción de fallecimientos diarios, al igual que de contagios y hospitalizados. Desde la detección del virus el 20 de febrero, los casos totales en Italia arrojan un saldo de más de 95.000 enfermos y casi 26.500 curados. En el Reino Unido han bastado dos días para que se acelerara el incremento de muertes por coronavirus. Los últimos datos oficiales cifran en 938 los fallecimientos en hospitales por la COVID-19 en 24 horas.